Un abrazo cariñoso queridos amigos de la tuerca, donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les siga dando paciencia en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, que Dios te bendiga y te guarde poderosamente. Hay veces, hay veces que las personas no dan un peso por ti, hay veces que las personas tienen cero grado de confianza que tu situación pueda cambiar, hay gente que te desecha, hay gente que piensa que tu matrimonio no tiene salvación, hay personas que piensan que nunca vas a abandonar ese vicio que por tantos años te ha avergonzado, Hay veces que las personas sencillamente no confían en ti, fíjate que Salmos capítulo número 3 versículo número 2 dice lo siguiente, muchos son los que dicen de mi no hay para el salvación en Dios, pero el versículo 3 es la respuesta y dice Hoy tengo una noticia para ti en esta tuerca, aunque las personas a veces no den un peso por ti, aunque nadie confíe que puedes dar vuelta a la situación, aunque muchas veces las personas decreten que tu matrimonio se acabó y que no hay solución, Aunque las personas piensen que no vas a salir nunca de las cadenas de ese vicio, el Señor es escudo alrededor de ti, es el que levanta la cabeza, aunque por año hemos vivido con la cabeza baja, mirando hacia el piso cuando nos encontramos con Jesús, Él cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de pensar y por supuesto cambia tu realidad, tu presente, tu futuro, te ayuda a aceptar tu pasado, que no lo puedes cambiar, pero del pasado empiezas a aprender y miras hacia adelante, Pero convencido en que eres más que vencedor en Cristo Jesús, no dejes que la opinión de los demás te siga desanimando, no dejes que la opinión de los demás siga haciendo que tu autoestima caiga al piso, no permitas que te sigan menospreciando, fuiste comprada por la sangre de Jesús, fuiste comprado por la sangre del Cordero, vales demasiado No, y la tuerca de hoy es para recordarte que eres una joya preciosa para el Señor, aunque nadie de un peso por ti, el cielo pagó el más alto precio para que tu seas feliz y tengas vida eterna, no desaproveches esa oportunidad, esto fue la tuerca y ya tu sabes lo que tienes que hacer, compartirla con la gente que tu amas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te esperamos en nuestras redes sociales, nos buscas como arroba pastor Andrés Dinamarca, chao chao, nos vemos, Dios te bendiga